Camino de fe para mí es, no importa el lugar donde nos reunamos, pero significa un tiempo de paz, un tiempo en el que dejo de pensar todos los problemas, todas las cosas que me están pasando día a día y me concentro en recibir la Palabra de Dios, en aprender más de la Biblia, en la Palabra de Dios y de fortalecer más mi fe.